¡Hola! Bienvenidos a Bodega Sierra Norte. Soy Mappy y voy a ser la encargada de haceros esta cata un poquito especial para el día de hoy. En primer lugar, deciros que estamos ubicados en la aldea de Calderón, en Requena, en la provincia de Valencia. Bodega Sierra Norte fue creada en 1999 por tres socios y con un objetivo muy claro, que era la continuidad de la producción vitivinícola que ya venían manteniendo sus anteriores generaciones. Nuestra empresa tiene tres pilares fundamentales. El primero es el respeto al cultivo y al entorno. El segundo es el respeto al producto y el tercero el respeto al al equipo humano. En primer lugar, pues bueno, ese respeto al cultivo, al medio ambiente y a la sostenibilidad que hacemos trabajando pues de forma totalmente ecológica la totalidad de nuestro de nuestro viñedo. El respeto al producto es, pues bueno, el trabajar buscando siempre las mejores cualidades, los mejores viñedos y las mejores formas de vinificación para extraer la mejor calidad en todos nuestros productos y sobre todo trabajando en lo que son las variedades autóctonas de la comunidad valenciana. Y en tercer lugar, el respeto al al equipo humano que hace que todos nosotros creamos tan fielmente en este proyecto que nos haga crecer de forma que ahora mismo tenemos tres tres centros de producción. Uno aquí en en Requena, un segundo en La Roda, en la provincia de Albacete y una tercera bodega en la población de Jumilla, en Murcia. Para hoy, pues bueno, os hemos preparado una selección de vinos en concreto, pues nuestra nuestra gama pasión, pues bueno, por las fechas que son, y para que veáis un poquito, pues nuestra forma de elaborar en un montón de productos, porque vamos a ver casi todos los tipos de elaboraciones, blancos, rosados, cavas y tintos con envejecimiento. Nada, pasamos y vamos a empezar con esa capa.